La cadena de crímenes cometidos por Freddy Valencia en un sector cercano al Cerro de Monserrate ha afectado el nombre de ese importante sitio turístico de la ciudad. Nuestros feligreses y peregrinos y todos los turistas están disgustados porque las personas le estén llamando a este señor con un nombre que está posicionado en nosotros, el monstruo de Monserrate, nombre inadecuado que estás manejando con este tipo. Quienes acostumbran a subir al cerro dicen que algunas personas prefieren dejar que pase un tiempo antes de volver a subir. Sí he escuchado y gente que deja de venir por eso. Y frente al tenebroso tema hasta los vendedores del sector han dado información a los visitantes del cerro. Las mujeres son las que más se atorredizan con eso y preguntan por eso, que si está el monstruo y yo le digo que no, que ya está en la cárcel. El Cerro de Monserrate está ubicado a 700 metros de este sitio, el lugar en donde la policía ha adelantado las investigaciones para dar con las víctimas de Freddy Valencia. Por eso los voceros de Monserrate aseguran que este lugar no tiene nada que ver con el cerro. Que nos ayuden a informar y a dar una buena información y ser exactos realmente donde sucedió esto que fue en el Cerro de La Paz, no en el Cerro de Monserrate. Por esta razón los encargados de las actividades en el cerro piden mayor acompañamiento de las autoridades. Gracias.